Personal de la subdelegación departamental de investigaciones Miramar desarticuló una banda que se dedicaba a robar vehículos a mano armada en Capital Federal y el Gran Buenos Aires para luego llevarlos a Mar del Plata con el objeto de comercializarlos. Del resultado de las diligencias judiciales se aprendió a una pareja de 52 y 45 años por el delito de encubrimiento agravado que fueron alojadas en la unidad 44 de Batán. También se procesó a una abogada marplatense mientras que otros dos sospechosos hasta el momento se encuentran prófugos. Según trascendió, todos cumplían un rol bien definido. Unos promocionaban los vehículos para venderlos, otros los ocultaban hasta concretarse su operación y todo concluía con el sujeto que se ocupaba de adulterar o realizar la documentación falsa para poder comercializar las unidades. En todos los procedimientos se secuestraron tres vehículos con pedido de secuestro, un Mercedes-Benz valuado en 560.000 pesos, una Volkswagen Suran y un Fiat Palio. Además, se recuperaron documentos apócrifos de automóviles, elementos de corte, llaves de auto y teléfonos celulares utilizados por los sospechados que serán materia de análisis. La fiscal interviniente, Ana Caro, quien encabezó la investigación a lo largo de 20 días, dispuso el procesamiento de la abogada de 57 años, cuyos datos no se dieron a conocer. De manera paralela, se inició una causa con intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Fernando Berlingeri, que investiga el delito de estafa.